Con bonita de mi vida Cuando lloras me das pena Ay, cuando lloras me das pena Ay, si tú lloras en tu tierra Ay, que será yo en tierra ajena Ay, que será yo en tierra ajena Ay, así es, así es Que será yo en tierra ajena Ay, así cantan Nelly Callao y Maylinda Díaz Las románticas del año